Si hay justicia para todos, entonces hay igualdad, hay libertad. Aquí nunca habrá de eso. Una de las cosas que hacen este proyecto más interesante es que Libertad es una serie protagonizada por un personaje femenino que además es bandolera. Nunca debí dejaros atrás. Nosotros te dejamos atrás a ti. En esta sociedad de finales del XVIII y principios del XIX, la vida de la mujer en el ámbito rural es una vida mucho más dura. Muchas veces, para huir de una situación familiar y social muy adversa, muy complicada, estas mujeres se unen a las bandas de bandoleros y forman parte de este mundo de violencia. La llanera es un personaje que tiene una fuerza increíble, que tiene arrojo, que tiene unos objetivos muy claros, quiere disfrutar de esa libertad que no tiene. Se crió con hombres, entonces para ella ha sido una cosa muy natural. Yo creo que Lucía no se ve como una mujer en un mundo de hombres. Los bandoleros la respetan, porque se hace respetar. Hay algunos que la respetan y otros que, como ocurre ahora mismo también, se creen que ella está a su disposición y pueden utilizarla. Mira lo que le he hecho, ¿eh? Ante esas situaciones, ella siempre se ha defendido, sencillamente. A veces ha podido y a veces no. No tiene ningún tipo de reparo en enfrentarse a nadie. Es una mujer con coraje, con valentía, con raza. Es un contraste, ¿no? Ver que en este mundo tan masculino hay nuevas mujeres con tantas agallas y con tanto valor y que dicen cosas tan... Lo que quiero, cojo. Será mi vida entonces, porque él no te lo lleva. Tan potentes, tan contundentes. Los personajes femeninos en esta serie juegan papeles fundamentales. Son mujeres independientes, sabias, que saben lo que hacen, que tiran hacia adelante, aunque el mundo les dé la espalda. Quiero ver mundo y ya no rindo cuentas a nadie. Maldita ramera del diablo, no eres digna de llevar mi apellido. Cada una dentro de su universo... No volvería a ese agujero. Lucha por esa igualdad. ¡Hijos de puta! Cada personaje femenino en esta serie tiene un acto de rebeldía contra lo que se suponía que debía de ser una mujer en aquel momento. Dame esas llaves. Tendrías que arrancarme la vida. Las mujeres en esta historia tienen muy claro lo que quieren. ¡En marcha! ¡Vamos! Lo que son es supervivientes en un mundo hostil, con el agravante además de que el mundo de los bandoleros era eminentemente masculino. La tierra es toda de los hombres, reina. No te dejarán respirar ni el aire este. No te dejarán respirar ni el aire este. No te dejarán respirar ni la niñe para��ar.